¿Te duele mucho la cabeza de estar trabajando todo el día con el celular o la computadora? La solución son los cristales Blue Light Cat. Van a eliminar radiación nociva de pantallas que te está haciendo perder visión y muchas molestias en tus ojos. Aprovecha nuestro 50% descuento en los cristales Blue Cat y el envío lo tenés bonificado a todo el país. Tenemos precios de fábrica.